Se metió en problemas en el presente. Se metió en problemas en el pasado. Y eso es lo único que el tiempo no puede cambiar. La película que fue, es y será el clásico de Michael Fox. Volver al futuro 3. El domingo 19 de agosto a las 22 horas por TCN.